Comunicación con Cintia Nobile, ella es periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Empecemos por las encuestas. Todas parecen vaticinar una indiscutible victoria de Juanma Moreno, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, aunque en algunas se queda bastante cerca. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tú has dado en la clave, con lo que estabas diciendo durante el editorial y la presentación, el margen de error que se está dando a Vox. Si hacemos un repaso por las encuestas electorales que se han ido publicando, tú lo has dicho, hay algunas que le dan, tengo aquí 17 diputados, y otras que le dan incluso 10 más de los que obtuvo en 2018. Nunca antes se había vivido esta situación tan anómala en las encuestas. Siempre hay un margen de error de un 2%, un 3%, pero estamos viendo un margen de error de prácticamente un 80% en algunas de las encuestas que se han ido publicando estos días. Que todas coinciden, parece que va a ganar la derecha, eso es así, y que va a perder el Partido Socialista, ni siquiera sumaría con las izquierdas. Pero es muy curioso ese traspaso de votos, de Vox, que, vamos, en mi opinión es básicamente que se está intentando asustar, que viene el fascismo, que viene el fascismo, de esta forma, para, de alguna forma, intentar que el resultado sea distinto este domingo. Esa es mi impresión, porque viendo los datos, nunca antes se había visto, sobre todo con Vox, este margen de error demoscópico. La gran duda, en todo caso, es saber cómo se formará gobierno. Siempre se da por hecho que el candidato más votado, si reúne más diputados, que toda la izquierda junta, puede gobernar en solitario, simplemente con la abstención de sus más próximos. Pero Santiago Abascal ya dijo que su apoyo no sería gratuito. ¿Quiere eso decir que, aunque se quede a dos escaños de la mayoría absoluta, Vox puede exigir un gobierno de coalición? Lo hemos visto en Castilla y León, y además yo creo que es lo más justo. En proporción, ¿no? Si necesita los votos de Vox, ¿por qué Vox no va a tener voz dentro del gobierno de Andalucía? Eso sí, en proporción. Lo que hemos visto, por ejemplo, a nivel nacional, con el Partido Socialista, que empezó a regalar ministerios e inventárselos solamente para estar dentro del poder, pues eso no es proporción y eso es más que le estamos viendo hacer una jugada para mantenerse en el poder. Pero ¿por qué no va a entrar Vox si necesita el Partido Popular de los votos? Ese es mi razonamiento, que sería lo justo y lo lógico. Bueno, tú lo has mencionado antes, siempre recurren a eso de agitar el espantajo del fascismo y la extrema derecha. ¿Qué te parece que Yolanda Díaz haya sacado a Francisco Franco para que participe en la campaña? Bueno, pues que es un recurso que tiene siempre Podemos y que tiene la izquierda a asustar. Pues Franco no sé qué pinta muy bien en estas elecciones, ni en estas ni en ninguna, pero bueno, siempre está bien, es un recurso que tiene la izquierda para ir sacándolo, pasearle, mencionarle. Pues me parece que se denota la desesperación de un partido y sobre todo de la izquierda que ve que en estas elecciones pierde el feudo andaluz. Cintia, ¿crees que lo que ocurra en Andalucía será la antesala de un panorama nacional? Esa es una buena pregunta, porque hoy ha salido Tezanos al rescate de Pedro Sánchez para ya decir que el efecto Feijó, que parece que se está diluyendo y demás. La verdad es que si tuviese una bola de cristal, y a mí me gustaría que el año que viene, en las próximas elecciones, pues que ya no tuviésemos este desgobierno que actualmente hay en España, porque los datos económicos son un desastre, no se está haciendo nada para ayudar a las familias españolas, sin embargo, si se están haciendo cosas para mejorar la casa de verano del presidente, si se están haciendo cosas para el marketing político, y es muy duro ver cómo cada vez el sueldo de los españoles, nuestro sueldo da para menos, y poco o nada está haciendo el Ejecutivo para poner punto y final a esta situación, al menos para intentar arreglarlo, todos son parches. Entonces, ¿puede ser una antesala? Bueno, en 2018 sí que parece que, en las anteriores elecciones andaluzas me refiero, sí que fue, bueno, marcó una tendencia, sobre todo estoy pensando en Vox, que fue el inicio de Vox dentro del panorama nacional. Pues veremos lo que ocurre, el domingo saldremos de dudas. Cintia Nobile, periodista de OK Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Pedro Luis, ¿cómo?